Aquí vienen a grabarlos mucho en Oaxaca. La televisión de Oaxaca viene a grabar mucho aquí. ¡Totiquiri! ¡Totiquiri! ¡Mamá! ¡Cállate sus ojos! ¡Mamá! ¡Estoy joven! ¡Mamá! 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 ¡A, B, F, S, T, U, U, U! ¡Supare! ¡A, D, C, B, E, F, F, L, M, P, Q, F, S, T, U, U, W, W, Y, Z! ¡Supare! Este es de la ciudad de Jutepec. Este es de la ciudad de Jutepec. Este es de la ciudad de Jutepec. Para los que vienen a Jutepec. Para visitar la Virgen Mary. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.